Nada se compara, nada se compara, con ese nada se compara Que llegues al cielo media hora antes de que el diablo sepa que estés muerto El tercer ojo lo abrí con el DMT Soy más volátil que el TNT Préndame mecha y no paro my friend Dirizo la pista con facilidad Ando sorfeando me quiere topar Sale solito como respirar Pronto cual humo lo vas a lograr Dice la nena tu vas a triunfar Te muestro la zona capaz de llegar Siempre en vigilia saberse cuidar Toma toda la luz Ese demonio vestido de azul Cuidado no paro lo hago sin descaro Mando la mierda luego lo reparo No paro lo hago sin descaro Mis H no saben pa' qué mencionarlos El rap es nocivo Me volvió adicto Persigue tus sueños, olvida el ego Beso al cielo Beso al cielo Mañana seremos eternos El tercer ojo lo abrí con el DMT Soy más volátil que el TNT Préndame mecha y no paro my friend Dirizo la pista con facilidad Ando sorfeando me quiere topar Sale solito como respirar Pronto cual humo lo vas a lograr Dice la nena tu vas a triunfar Soy más volátil que el TNT Préndame mecha y no paro my friend Soy más volátil que el TNT Hizo la pista con facilidad Ando sorfeando me quiere topar Sale solito como respirar Pronto cual humo lo vas a lograr Dice la nena tu vas a triunfar El tercer ojo lo abrí con el DMT El tercer ojo lo abrí con el DMT